Y de inmediato escuchemos declaraciones del enviado especial del gobierno bolivariano al quinto foro de diálogo de París, Jorge Rodríguez. Estuvimos en una jornada muy alta, desde muy temprano esta mañana y el trabajo ideal para las conversaciones que nosotros tuvimos hoy fue precisamente este foro por la paz convocado aquí en la capital de Francia. Una mesa muy importante donde participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la canciller del Reino de Noruega, para ponerse a la orden en todo proceso de acompañamiento, de facilitación, de reanudación de las negociaciones y los diálogos entre un sector de la oposición venezolana y el gobierno bolivariano. Nosotros hemos sido muy francos, hemos dicho que estamos en la mejor disposición para avanzar en un acuerdo general y que esa disposición pasa porque la llamada comunidad internacional de verdad comprenda que con revólveres en la cabeza y Venezuela tiene 762 revólveres en la cabeza, 762 sanciones contra nuestros empresarios, contra nuestra industria petrolera, contra nuestras líneas aéreas, contra nuestros productos agrícolas, contra nuestros viajeros, contra el derecho que tiene un venezolano o una venezolana a viajar a cualquier parte del mundo y todo evento de discusión, todo evento de diálogo y todo evento de negociación pasa necesariamente porque esos eventos agresivos se han levantado. De eso hablamos también en este proceso y lo que yo siento es que el diálogo y la negociación en Venezuela han encontrado en el marco del foro de París por la Paz, han encontrado tres amigos, al gobierno de Francia, al gobierno de Argentina y al gobierno de la República de Colombia. ¿Y qué pasa con la oposición? Estuvieron ahí, estuvimos todos juntos. Sí, pero ¿qué ha encontrado la oposición? Hemos avanzado mucho en la posibilidad de lograr un acuerdo social, pero eso es algo que todavía está en reserva y que muy pronto van a conocer de ello. Bien, y sobre este tema vamos de inmediato a la red social Twitter con un mensaje que ha colocado la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez. Delsi Rodríguez, indica la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, haciendo alusión a un tuit del enviado especial por el gobierno bolivariano a este diálogo en París, Venezuela siempre estará con su moral intacta y dignidad en alto para defender la verdad de un pueblo que ha resistido las peores agresiones y extorsiones y sanciones, extorsivas sanciones para garantizar su derecho a la paz y al futuro. El mensaje de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez. Seguidamente, uno de los presentes en este diálogo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha colocado en su red social lo siguiente, en su red social Twitter, en la mesa donde el gobierno francés, noruego, argentino y venezolano y la oposición venezolana intervienen para revitalizar la mesa de México y el acuerdo político venezolano propuse desbloqueo y amnistía general y un pacto de convivencia para las elecciones y después de ellas. Hay una imagen que hoy es tendencia en las redes sociales por la cobertura periodística que se le está dando a este diálogo en París y es básicamente la presencia de los diferentes dialogantes por la paz en este país europeo. Y es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, habló sobre la importancia que tiene para toda la región los diálogos de paz entre el gobierno bolivariano y las oposiciones. Veamos. Fundamentalmente tiene que ver con las garantías para todos los que participen, todas las que participen en las elecciones del 2024. Allí la posición del gobierno venezolano fue incluso el que si había precisamente esas garantías para la actual oposición, ¿Cómo podría verlas para candidatos que hoy tienen millones de dólares en la justicia norteamericana puestos para que los maten? Y tras la llegada del enviado especial del gobierno bolivariano a París, Jorge Rodríguez, para participar en la quinta edición del foro de París por la paz, nuestro equipo de prensa estuvo pulsando la opinión de los ciudadanos venezolanos con respecto a la participación de Venezuela en este diálogo de paz. Katherine Coboyo nos presenta el siguiente trabajo. Veamos. Así es, en esta oportunidad parte del equipo de venezolana de televisión se trasladó hasta la plaza Bolívar de Caracas para conocer de cerca la opinión de los ciudadanos con respecto a la participación de Venezuela en esta quinta edición del foro París por la paz, invitación que surgió luego del encuentro que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y la población pues tiene grandes expectativas con respecto a esta participación. Yo creo que los espacios son para eso, para debatir las cuestiones que vayan en función del bienestar de un país. Y si ese diálogo va a servir para eso, yo creo que está bien. Está bien que se le dé respuesta al país porque de verdad que eso es lo que quiere realmente Venezuela. Una respuesta y que hayan soluciones, aunque en corta medida se han mejorado muchas cosas, pero yo creo que ese diálogo sería algo interesante para que haya una solución en el país. Nosotros como venezolanos, y creo que todos, oposición, gobierno y en general, debemos sentirnos orgullosos de este tipo de conversaciones porque es la única forma y medio para lograr esa paz que todos queremos en nuestro país, lo que necesitamos para lograr estabilizar nuestra democracia, que esta es una democracia correcta, sincera y clara. Es muy importante porque si está la oposición venezolana, se ve que están cediendo y quieren tomar esto más en serio, porque eso es lo que requiere el país, que los líderes, los partidos políticos se sinceren con el país, no con un partido político y con un gobierno, sino el país reclama de que de verdad nosotros se retomen esos diálogos y que se respeten las reglas de juego y que vayan bien de la democracia. Los pasos de diálogo tienen que hacer, sobre todo en la paz, no solamente en Venezuela, la paz mundial. Yo creo que es algo bien satisfactorio y bueno, lo que quiere el pueblo y lo que quiere el mundo entero es que haya respuestas, porque haya respuestas positivas y que realmente se den esos diálogos. Esta quinta edición del foro París por la Paz está enfocada en los países latinoamericanos y en el tema de superar las múltiples crisis. Por tal motivo están invitados el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y de Colombia, Gustavo Petro. En la cámara de Carlos Romero y la asistencia de Juan Guzmán, Caterin Cogoyo, La Noticia.